Bienvenidos a nuestra tercera sección de nuestra serie en respuesta al doctor David Macario a una de sus exposiciones en la UNADEC. El doctor Macario dice así. ¿Podrá ser que en nuestro tiempo actual, los adventistas del séptimo día, podemos llegar a un punto de no pecar? Minuto 12, 47, el 56. ¿Será que puede ser tanta nuestra consagración que podemos llegar al nivel de Jesús y podemos decir, Ah, mira, soy igual que Cristo. Él no pecó, yo tampoco, ni en pensamiento. ¿Será que podemos lograr eso? Minuto 13, 05 al 24. Y continúa diciendo. Yo sé que suena bonito, yo sé que todos aspiramos a eso, pero será real. Minuto 13, 30. Más de alguno queda pensando, sigue diciendo el doctor Macario. Ay, señor, si así está la cosa, yo me desilusioné porque siento que es una vara muy alta. Siento que es un estándar que me va a ocasionar ansiedad, me va a ocasionar estrés. Me voy a desanimar que no llegara a pecar ni en pensamiento. Y termina diciendo él, esto es lo que pueden ocasionar teorías como estas. Minuto 14. Y concluye agregando que, nada mejor que la Santa Escritura para resolver nuestras inquietudes que tenemos a nivel teológico y en nuestra vida espiritual. ¿Qué decir al respecto, amados hermanos? Bueno, hemos decidido en esta ocasión tomar las preguntas del doctor Macario, tal y como él las ha expresado, y siguiendo su consejo, buscar las respuestas en el mejor lugar en el que pueden hallarse, en la Santa Escritura. Aún cuando dichas respuestas puedan causar algún estrés en él o en algunos otros que piensan igual, esto porque el evitar que el escrito está, produzca ansiedad o desilusión en alguien, porque no calce con sus conceptos, es algo ya fuera de nuestro alcance. Esperamos que el resultado sea más bien gozo, alegría y agradecimiento al Señor al meditar en sus lineamientos hacia nosotros, como lo fue para David. Quien dijo, Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. 112, 1. Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. 119, 48. Y siempre en alusión a los divinos mandamientos, el salmista dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Salmo 19, 10 y 11. De tal manera que es nuestro anhelo que quienes miren esta breve exposición, a manera de respuesta al doctor Macario, al meditar en los requerimientos de Dios para sus hijos, lo hagan en calidad de bienaventurados. Que, según el salmo primero, en vez de encontrar ansiedad y estrés en la ley de Dios, se deleitan en ella y en ella meditan día y noche. Salmo 1, 1 y 2. Bien, el doctor Macario ha hecho en síntesis dos preguntas, que son las que intentaremos contestar brevemente. 1. ¿Pueden los nacidos de nuevo dejar de pecar, tanto en actos como en pensamientos, y eso aquí y ahora, antes de la segunda venida de Cristo? ¿Es eso una meta inalcanzable en esta vida, o es alcanzable? 2. ¿Requiere Dios de los nacidos de nuevo que reflejen plenamente en sus vidas el carácter de Cristo? 3. ¿O Cristo como modelo del nacido de nuevo es tan solo un ideal, pero no un objetivo alcanzable aquí y ahora? ¿Qué dice la Escritura sobre eso? Abordemos la primera. ¿El dejar de pecar aquí y ahora es posible para el nacido de nuevo? Judas 24 y 25. ¿Qué dice? Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Leí y en los textos anteriores de la Reina Valera del Sesén. Los versículos 24 y 25 de la Epístola de Judas constituyen uno de los más fuertes fundamentos del Nuevo Testamento para la doctrina bíblica de la perfección cristiana. El contenido de estos versículos provee al cristiano uno de los principales motivos para dar gloria, para alabar en todo el sentido de la palabra, al único y sabio Dios nuestro Salvador. ¿Cuál es la razón para la alabanza del cristiano a Dios aquí? Es triple. Uno, por su poder para guardarlo sin caída. Dos, porque al guardarlo sin caída puede luego presentárselo a sí mismo sin mancha delante de su gloria. Y tres, porque la obra duplex de doble función de Dios produce en el creyente en Cristo gran alegría. De paso, a manera de paréntesis, es curioso que según el apóstol Judas, el que Dios guarde al cristiano de caer es una obra que lejos de producir en este estrés o ansiedad, lo que produce en él es, igual que en el salmista, gran alegría. Bien, veamos el texto más de cerca. En esta ocasión analizaremos, aunque tan solo brevemente, este texto desde la triple perspectiva que nos ofrece. Según Judas en su carta, aquí Dios hace dos obras en el cristiano que al final vienen a ser una misma y las hace con el propósito de producir en sus hijos gran alegría que, por supuesto, él comparte. ¿Cuáles son estas dos obras? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Qué papel juegan estas dos obras de Dios en el plan divino de la salvación? ¿Cómo se relacionan estas dos obras de Dios con la doctrina bíblica de la perfección cristiana? Veamos. En primer lugar, intentaremos definir en qué consisten en la vida práctica del creyente en Cristo estas dos obras divinas. El texto dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. ¿Qué hay aquí? Guardaros sin caída. De alguna ayuda será si primero captamos el sentido, el significado de la primera palabra de la frase. Guardaros. Viene de guardar. Es el vocablo griego fulazo. Es el término griego cincuenta y cuatro, cuarenta y dos de los números strom. El concepto detrás de este término es el de aislar, vigilar, estar de guardia, preservar, custodiar. Según el léxico griego-español del Nuevo Testamento por Alfred E. Tugui, implica, entre otros sentidos, custodiar, guardar, preservar, cuidar, etc. Algunos ejemplos de otros textos donde se emplea. A los que me diste, yo los guardé. Juan 17, 12, ve. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Según dan los tesalonicenses, 3, 3. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, 28. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee. Lucas 11, 21. Hay más ejemplos, pero estos son suficientes para captar que el sentido detrás de este término griego es conservar libre de, proteger como a un tesoro, proteger algo por su gran valor, proteger de una amenaza externa, etc. ¿Y cómo se relaciona esto con nuestro texto en estudio? Bueno, si guardar aquí significa todo eso, entonces guardar o sin caída solo puede significar proteger de caer, guardados para que no caigan, protegidos como un tesoro por el poder de Dios, guardados por fuertes armas, etc. Es decir, el ser guardado sin caída no es otra cosa que ser protegidos por un poder que impide la caída de los que son guardados. Ese es el poder de Dios, como lo señala el texto al inicio y al final. O sea que lo que Judas está diciendo aquí es que los que son guardados por el poder de Dios lo son para que no caigan. El texto dice sin caída. El vocablo empleado aquí para caída es aptaístos. Es el término griego 6.79 y significa que no tropieza irreprehensible. A.T. Robertson en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento dice que significa con pie seguro, como caballo que no tropieza. Del comentario del Nuevo Testamento tomo cuatro hebreos a Apocalipsis por Luis B. y Alfredo Schroeder acerca del verso 24 de Judas tenemos es la certeza de que Dios es poderoso para guardar a sus hijos de toda caída sin tropiezo que pusiera en peligro su salvación final y para hacerle llegar hasta esta gloria donde todo será pleno y júbilo. Simón J. Kissmaker dice teniendo plena conciencia del peligro de caer en tentación y de ser atacado por el pecado Judas exhorta a los cristianos a poner su confianza en el Dios todopoderoso. Dice Dios puede guardarlos. Dios es capaz de proteger a su propio pueblo como a la niña de sus ojos. Deuteronomio 32.10 porque son su posesión preciosa. Y añade este autor el verbo guardar en el versículo 24 significa brindar protección contra un ataque externo. Dios protegió al justo Noé y a su familia de las violentas aguas del diluvio. Según Pedro 2.5 Pero Noé tuvo que construir el arc por consiguiente el creyente sabe que así como Dios brinda los medios de defensa contra todo asalto a sí mismo debe él utilizar estos medios para protegerse a sí mismo. Esta declaración incluye un elemento muy importante en la temática de no caer y es el hecho de que el proceso juega un papel o en ese proceso juega un papel muy importante la responsabilidad humana su colaboración con Dios. Por un lado hay que recalcar que que los creyentes en Cristo puedan mantenerse sin caída es obra de Dios sin mérito alguno por parte del hombre. Esto es importante enfatizarlo porque una de las falacias empleadas por la nueva teología en la corporación adventista es que enseñar que el nacido de nuevo puede no pecar es dar mérito a las obras humanas. es salvación por obras como si Judas estuviera diciendo aquí que los cristianos pueden guardarse de caer por sus propias fuerzas y por lo tanto ganando mérito para su salvación y de esta forma estos señores les han vendido a sus seguidores la falsa idea de que creer en la perfección cristiana es creer en la salvación por obras. La parte más triste de todo esto es la credulidad con la que muchos abrazan semejante enseñanza el texto de Judas y todos los demás que abordan ese tema en las escrituras son claros muy claros en que toda buena obra que surja del cristiano incluido la obediencia a la ley de Dios es obra de Dios no humana por otro lado la última declaración leída es más que clara en que el hecho de que toda obra buena del cristiano es producida por intervención divina no significa que entonces el ser humano no tiene nada que hacer en el plan de la salvación pues debe creer debe permitir que Dios obre en él debe colaborar con el poder de Dios en el sentido de dejarse guiar permitir ser dirigido por él morir al yo entregar su voluntad nada de eso hará Dios por él esto es así tanto en la Biblia como en los escritos de la hermana White y en los escritos de todo expositor que se basa en el escrito está volviendo al texto de Judas ese Maxwell Coder en Judas los hechos de los apóstatas dice de la misma manera que la epístola ha comenzado así termina con consoladoras y seguras promesas para el pueblo de Dios viviendo en días difíciles podrán ellos mantenerse en el amor de Dios serán capaces de evitar la contaminación al entrar en contacto con los impíos les será posible caminar con justicia en la tierra de las injusticias la respuesta se da transparentemente como el cristal podrán lograrlo porque quien les amó y se dio por amor a ellos también es poderoso para guardarlos sin caída el nuevo testamento bíblico de casa bautista de publicaciones tiene algo importante a aportar sobre esto al decir sin caída la misma raíz que el verbo en segunda de pedro uno diez que muestra cómo se obtiene esto y qué es lo que dice segunda de pedro uno diez por lo cual hermanos tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás notemos como el pensar de nuestros hermanos pedro y judas respecto a que los cristianos pueden mantenerse sin caer es el mismo es que no puede ser de otra forma porque los guiaba el mismo espíritu y sobre la declaración de pedro lobois a barbieri en su comentario a primera y segunda de pedro dice pedro apremia a sus lectores a que se ejerciten y que hagan cierto su llamamiento y elección en el verso diez repite la llamada al celo que hace en el verso veinticinco el tiempo del verbo en este pasaje remarca la urgencia de su llamamiento de nuevo afirma claramente la necesidad de cooperar de la voluntad humana con la llamada soberana de dios la elección se origina en dios pero el comportamiento del hombre demuestra la elección el llamamiento del cristiano y la vida del cristiano no deberían separarse el creyente que confirma su llamamiento mediante su vida verá dos resultados el primer resultado afirmado en el versículo diez se relaciona con su vida el creyente nunca caerá ni tropezará el cristiano que desarrolla progresivamente las citadas virtudes primera de pedro uno cinco al siete crecerá constantemente este crecimiento será prueba evidente de que ha sido elegido por dios el segundo resultado es explicado en el verso once y se relaciona con el futuro o como lo dijera Abbe Ruth en las epístolas generales porque haciendo estas cosas no caeréis jamás la palabra traducida caeréis significa más bien tropezaréis y así es traducida en otras versiones no tropezaréis para caer su paso será con firmeza y alcanzará el blanco perseguido Eugenio Grimm en una explicación de lo que significan las palabras de Pedro en segundo de Pedro uno diez no caeréis jamás y como es que puede el cristiano llegar a eso dice en su comentario bíblico hispano americano primera segunda de Pedro así en el verso diez el apóstol reflexiona sobre la responsabilidad humana frente a la dádiva de dios dios es el que escoge elección y el que llama vocación al inconverso a participar en su salvación la iniciativa es divina y no humana y por eso queda descartada cualquier interpretación del evangelio que entienda la salvación como el premio dado a los mejores esfuerzos humanos sin embargo sigue diciendo este autor notamos que el ser humano ha de hacer firme la elección y el llamado lo que Pedro tiene en mente según el contexto es la adopción de las virtudes enumeradas en uno cinco al siete haciendo estas cosas compare con uno ocho y nueve esta es la manera por la cual el cristiano hace firme la elección pero continúa diciendo este autor que se entiende por hacer firme es que la elección no es nuestra sin que pongamos en práctica las virtudes cristianas claramente que no porque la elección tiene su origen en Dios pero si entendemos que según el plan divino el propósito de la elección y el llamado cristiano es para que el elegido haga la voluntad de Dios nos acercamos a la respuesta Pablo por ejemplo dice que Dios nos escogió en él en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él Efesios 1 4 si entendemos que la elección tiene que manifestarse en la conducta del elegido podemos apreciar que no adoptar la moral cristiana es una negación práctica de la elección es rechazar y votar lo que Dios nos ofrece en cambio el que pone por obra la ética cristiana hace cierta o firme su elección porque marcha en armonía con el plan de Dios para su vida termina diciendo este autor podemos decir que aunque la salvación proviene de Dios y que es totalmente su obra Dios siempre requiere que el ser humano responda a su llamado los que siguen la iniciativa divina pueden estar seguros en la confianza de que no caerán jamás volviendo a Judas 24 Guy N. Woods dice la palabra guardaros indica la protección que el Señor extiende a sus santos que son conservados en su amor verso 21 una protección que se extiende aún al tropiezo un acto que se distingue de la caída puesto que es posible tropezar y no necesariamente caer tropezar es un paso corto antes de caer y una condición que le precede por ende si uno nunca tropieza nunca va a caer y agrega que no se afirma aquí que Dios guarda a todos se conserven o no en su amor al contrario solo aquellos que obtienen los medios provistos para el escape son así protegidos y en primera y segunda de Pedro y Judas de Richard B. Wilson y otros dice nuestro autor refiriéndose a Judas concluye afirmando lo obvio Dios es el único que tiene la capacidad de evitar que sus seguidores caigan los que permanecen en la palabra de Dios nunca caerán bien tenemos en Judas 24 y muchos otros que estaremos mirando en otras secciones más adelante que el cristiano puede ser guardado por el poder de Dios para no caer para no pecar eso es lo que está escrito y por lo tanto lo que debemos creer pero en este mismo versículo está también la respuesta a la segunda parte de la pregunta que estamos intentando responder hoy recordemos la pregunta completa el dejar de pecar aquí y ahora por parte del nacido de nuevo solo es un ideal o es una meta alcanzable Judas 24 nos dice que no solo es un ideal sino lo que Dios requiere de sus hijos aquí y ahora al indicarnos que para que logren eso él mismo se encarga de guardarlos sin caída si estos no se desligan de él claro está pero además de eso el mismo versículo enseña que el mantenerse sin mancha es algo que Dios requiere de sus hijos aquí y ahora y no que tengan que esperar hasta la segunda venida para que su carácter sea transformado en la glorificación como pretenden hacernos creer algunos ¿dónde está ese otro aspecto en Judas 24? muy sencillo noten que el texto dice que Dios preserva a sus hijos de caer con el propósito de luego presentárselos a sí mismo sin mancha delante de su gloria con gran alegría y ahora si estamos hablando de la segunda venida que es lo que nos está diciendo el apóstol que la razón porque ellos los hijos de Dios serán presentados ante él sin mancha es precisamente porque ellos le permitieron a Dios que por su poder los mantuviera a partir de cierto momento de sus vidas su conversión sin caída ellos colaboraron con Dios sometieron su voluntad a la de él le permitieron guardarlo sin caída y ahora entonces en ocasión de la segunda venida él puede presentárselos a sí mismo sin mancha y todo esto para su gloria porque todo fue hecho por su poder nunca ha sido enseñanza de la palabra de Dios que a los hijos de Dios se les cambiará el carácter o se les transformará espiritual y moralmente en ocasión de la segunda venida de Cristo con la glorificación eso se escucha constantemente por los representantes de la nueva teología en la corporación adventista pero esa enseñanza no guarda la más mínima relación con la doctrina adventista de paso es por eso y por otras cosas que corporación adventista e iglesia adventista no son la misma cosa es doctrina adventista porque es bíblica que en ocasión de la segunda venida de Cristo será transformado el cuerpo de los salvos su físico pero no su carácter este tendrá que reflejar plenamente el carácter de Cristo antes de la glorificación en ocasión de la segunda venida de Cristo la transformación que realizará por efecto de la glorificación en el cuerpo de los redimidos esta obra nunca es la del carácter esta última habrá ocurrido antes de que nuestro Señor aparezca en las nubes del cielo cuando Él viene por ellos en cuanto al carácter se refiere ya ellos son sin mancha porque le han permitido a Él que logre eso en ellos por la obra del Espíritu Santo mientras Él intercedía por ellos en el santuario celestial en esto antes de venir en su segunda venida esto no es solo enseñanza de Judas y Pedro también Elena G. de Juárez creía así algunas declaraciones en esa dirección pero el tiempo se nos fue continuamos en la próxima sección de Juárez